Desde la Secretaría de Gobierno del municipio de Río Frío se abordan diferentes temas como la seguridad, la equidad de género, entre otros. Además, adelantan trabajos para fortalecer estos aspectos en el municipio. Vamos a ir desarrollando también capacitaciones, estamos incluso en un proceso de arborización en el municipio con las mujeres rurales. Entonces, estamos haciendo un trabajo muy bonito en todo lo que tiene que ver con el enlace de equidad de género y diversidad sexual. Con las personas que han sido víctimas del conflicto también se llevan a cabo los procesos correspondientes, ya que Río Frío es un municipio receptor de víctimas. Las cifras de las víctimas se incrementen considerablemente. Con la personería municipal estamos haciendo un trabajo muy articulado, precisamente para brindar esa garantía de derechos a las víctimas del conflicto. De esa manera continuarán con el desarrollo de su plan de gobierno.